¿Qué es el plan de infraestructura del Gobierno de La Rioja? El de Medrano, una ampliación que hay en Albelda, otra en Villa Mediana, que a lo largo de este año 2016 nos llevaremos a cabo. Es un colegio pionero, yo creo que tenéis un plan educativo para la ciudad de Arnedo avanzado, porque es un colegio moderno, además de público, público moderno, pero un colegio con calidad. Y lo podemos ver, yo ya estuve aquí en el mes de septiembre y pude ver algunas de las aulas. Y tenéis medios que eso de todas formas lo tenéis que explotar y lo tenéis que vivir vosotros como alumnos. Yo también estaba en un pueblo más pequeñito que el vuestro, pero en aquellos momentos no teníamos estos medios que tenéis ahora. Por lo tanto, yo os quiero felicitar. Gracias. 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 Gracias.